La fuente de las abejas de Borromini. Mire lo que es el cuidado, eh. Mire lo que es atender las cosas, porque lo he dicho varias veces en este programa, una cosa es tener y otra cosa es mantener. Y el que tenga algo que lo cuide. Hay tantas cosas deterioradas en nuestras ciudades que cuando uno ve el esmero y el cuidado que la santa se depresta a lo que tiene, bueno, uno siente envidia, la verdad, digo, envidia de ser así, ¿no? De que aquí también se cuide. Mire, es por hacer una comparación, como una muela o un diente con una caries. Vía usted esa fuente dañada, atacada por agentes externos, vía usted esta maquinaria pequeñísima de miniatura, cómo va arrancando, como si fuera la caries de un diente. Así, con ese esmero, con ese cuidado, hasta dejar el mármol pulcro, limpio, conservado. Porque eso va corroyendo, ¿no? Entra y va dañando, es como una caries, pues. Vamos ahora a otra nota que le quiero presentar. Si alguna vez usted tiene, pues, la gracia de estar en el Vaticano, pídaselo a Dios y Él se lo concede, de ir a Roma. Consígase un libro que es una guía excelente para el peregrino que va al Vaticano. Claro, siempre podrá encontrar cualquiera en los puestos de periódicos o en las tiendas que están alrededor del Vaticano, pero hay un libro práctico, utilísimo, editado precisamente por la librería vaticana. ¿Cuál es? Conózcalo. 44 hectáreas, la mitad ocupadas por jardines, es el territorio sobre el que se extiende el estado de la ciudad del Vaticano. En 1930, un año después de los pactos de Letrán y con el nacimiento del nuevo estado, salía una primera guía de pocas páginas con algunas informaciones útiles para orientarse en un territorio tan amplio. Ahora, a 80 años de distancia, se ha sentido la exigencia de dar vida a un proyecto que no tiene precedentes, una guía general de la ciudad del Vaticano, nacida de la colaboración entre librería editorial vaticana, museos vaticanos y jacabuc. Este libro, con abundantes ilustraciones y disponible en seis idiomas, ha conseguido narrar de una manera sencilla y unitaria cada rincón de este inmenso patrimonio. Varias introducciones históricas, firmadas cada una de ellas por grandes expertos, nos abren las puertas a los ambientes conocidos y menos conocidos, los que están habitualmente abiertos al público, pero también los que necesitan permiso especial. Nos ha impulsado a imprimir esta guía, el interés de los viajeros, de los visitantes, por los guías manuales capaces de ofrecer una información, tanto general como específica, sobre el lugar que se visita. Cuando hice la propuesta a jacabuc y a los museos vaticanos, les dije que quería un auténtico y verdadero Bedecker. Esto es una guía que hiciese superar la deficiencia que los lugares vaticanos tenían en relación con otros sitios turísticos internacionales. Es el tipo de libro práctico que se mete en la maleta la primera vez que uno va a Roma, que sirve al mismo tiempo al viajero curioso, al turista inteligente y también al estudioso, porque tiene una gran riqueza de informaciones, de documentación, de bibliografía, de índices nominales absolutamente de primer orden. Este es el motivo por el que una obra como esta era totalmente necesaria. La ciudad del Vaticano se caracteriza por una clara estratificación. Los distintos pontífices han ido dejando una huella específica, individual y muy clara de su propia actuación y de su presencia. A este propósito, la guía general de la ciudad del Vaticano garantiza un vínculo de continuidad dinástica, que también intenta profundizar en los vínculos estructurales que unen al Estado Vaticano con la ciudad de Roma. Basta dar una vuelta por la ciudad de Roma, pero especialmente en los museos vaticanos, para encontrar por todas partes lápidas en latín, donde dicen que todo lo que se ve, la belleza que nos rodea, los distintos papas de la antigüedad, de los siglos pasados, la dedicaron. Gloria, Sancte Romane, Ecclesiae et Populo Romano. Al pueblo romano. Pueblo romano quería decir todos los que venían a Roma, al ser todos ciudadanos del mundo y de alguna manera ciudadanos de Roma. Por eso esta es una constante en la historia de la Iglesia. Es la guía del Vaticano, es la guía de la ciudad del Papa. Pues ya nos vamos, oiga, este programa se me hizo así como de 10 minutos. Muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias por acompañarnos en este recorrido por el Vaticano, en dos programas, en dos semanas, la semana pasada, y esta ha sido un deleite poder servirle y mostrarle estas joyas del arte sacro, de la cultura, de nuestra historia y de nuestra fe. Mil gracias a nombre de mis compañeros, el staff de TV Mexiquense, Canal 34, y gracias a nombre de la producción de este programa La Libertad de Creer, que es el mejor programa que hay en todo el mundo, porque lo hacemos para el mejor público del mundo, que es usted. Feliz semana, Dios le guarde. Gracias. La Libertad de Creer La Libertad de Creer